Hace una semana el alcalde de Montería, Carlos Ordojoitia, anunciaba que el viernes 5 de marzo estaba programado el retiro de los postes de energía que impiden la terminación de la pista atlética en construcción en la Villa Olímpica de la ciudad. Muy temprano hablé con Miguel, el gerente, y me confirmó que el viernes quedó aprobado y que jueves, viernes y sábado se hace todo el traslado. O sea que ya va a tener, digamos, que la posibilidad de avanzar mucho más esta pista atletismo que es tan importante para todos los montrianos y que la estamos esperando ya hace varios meses. El alcalde quedó mal, o lo hizo quedar mal la empresa Finia, la nueva compañía que según el mandatario había concertado con él el retiro de la infraestructura eléctrica. Los postes se encuentran atravesados en la pista de atletismo Manuel Salvador Córdoba. Para la construcción de ese proyecto están siendo invertidos 15 mil millones de pesos provenientes de regalía. Es una obra contratada por la administración de Marcos Pineda y aún no termina. Junto a esa obra también está pendiente el estadio de béisbol menor Luis Escobar Pocaterra, que tampoco logran entregar después de varios años de ejecución.